Guapísima, Lea Michelle ha vuelto a triunfar por su estilo. La estrella no quiso perderse la Dodgers Foundation Blue Diamond Gala de Los Ángeles que se celebraba en el Dodgers Stadium de la ciudad californiana. Un top negro de lycra con un escote de escándalo y unos shorts también negros le permitieron lucir su esbelta figura y su piel bronceada. La actriz y cantante los combinó con una camisola tipo kimono de seda marmoleada en azul y ribetes negros en los puños y la cintura, así como un delicado collar de oro que resaltaba su color de piel. Mucho más informal, Camila Alves, la esposa de Matthew McConaughey, prefirió la comodidad de una falda a rayas de corte asimétrico y un sencillo top de seda. Además, la pudimos ver con el pelo rizado posando ante los fotógrafos. Por la alfombra azul de la gala anual de la fundación desfilaron conocidas figuras del cine, como Taylor Lautner, también dispuesto a disfrutar de la velada.